Señores, señores, sean bienvenidos al único podcast, categoría triple E. Eficaz, efectivo y efervescente. Se riega, se riega, se riega, se riega. El día de hoy, el día de hoy en exclusiva, Nexar Gómez habla sobre cómo se lleva con sus compañeritos de hueveando. Él siempre ha sido un tipo muy difícil. Por ejemplo, es más caga y risa grabar con Michael que grabar con el resto. Número dos. Mejor podcast. Secretos del amor por fin revelados. No, no, no. Secretos del amor. Secretos del amor, sí. Toda mujer tiene en su chado o en cualquier esquina parqueado en la banca de suplentes un tontín. Y tercero, ¿cómo? ¿Cómo rehabilitar a un pendejo bandido? Rehabilita a tu bandido en tres sencillos pasos con dos sencillas historias que te vamos a contar hoy. ¿Cómo entrenar a tu fuckboy? En serio, yo estaba con todas. O sea, yo iba a matar por mi vida. O sea, yo iba a matar. Pero esa serie salió hace dos semanas. Mi único delito es romper corazones aquí. Si es un delito, ya me he preso. Pero que me lleve el grandote. Pero que me lleve el grandote de allá. ¿Cómo entrenar a un bandido? Junto a la señorita. Y Linka Draskovich, más conocida como Ila. Y con su programa de The Circuit Project en Spotify, ya saben. También es un project. Soy un project también. Pero este es circular. No es presente y eficaz. Este es circular. Voy a poner un movimiento proyecto. Así que bienvenidos. Esto está bueno, bueno. Disfrútenlo, disfrútenlo. No se vaya. Quédese hasta el final. Quédese hasta el final. Quédese y entérese. Aga aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estoy solo porque los chicos saben que técnicamente solo puedo hablar las mismas o más juegas que los tres y cuatro juntos. O sea, imagínate. Medio hueveando. O sea, que sin Michael. Imagínate con Michael. O sea, que puedes hacerlo esto sin Michael. Claro que sí. Y Michael también puede hacerlo sí mismo. Vale ver que es Michael tu compañero, tu amigo de vida. Tú haces farándula, ¿verdad? Entonces, por lo que veo, hijo de puta. Señores, señores. Estamos aquí en nuestro segmento de farándula. Sí, nuevo segmento de farándula. ¿Por qué ustedes lo pidieron? Sí, se llama en la tele en corto, de boca en boca. ¿Cómo se va a llamar en nuestro noche? De frente en pupo. De huevo en huevo. De nuca en nuca. Mi pecho con tu espalda. Ahí no, ahí no. Me termines, ahí no. Así se va a terminar. Ya te pasó un trapo. Ahí se llama. Ya. Entonces, ¿qué pregunta querías hacerle? Oye, ¿por qué los...? Pero bueno, ya vamos. ¿Qué opinas de tu enemistad con Michael? Michael. Vino acá y dio fuertes declaraciones. Vales, verga, dijo. ¿Me pasaron el video? Sí. Lo que pasa es que Nexar es como que un poco complicado. A veces cuento. ¡Oh! ¡Nexar, valga, verga! ¡Nexar, valga, verga! No lo vi completo, pero me pasaron el clip. Y bueno, él tendrá sus razones, ¿no? Al final, él siempre ha sido un tipo muy difícil. ¡Pum! Ahí tienes que poner el efecto de ¡pum! No, yo amo a ese chiquitín y al otro. ¡Uy, chiquitín! ¿Y por qué eres chiquitín? ¿Por su huevo? O sea, por todo el contenido que abarca dentro de Hueveando o por otro... ¿Tú quieres decir que nuestro canal es chiquitín? No, yo digo... Si dices eso en regla de tres, ¿cómo acabas? Todo es lo que dijo... Tú dijiste, chiquitín. Porque mi amigo no representa lo que debería representar en el podcast. Así es, hijo. Ajá. Es lo que yo entendí. Palabras de Nexar Gómez en exclusiva. Palabras de Nexar Gómez en exclusiva. Sí, lo dije. ¿Quién te cae mejor de Hueveando? De Hueveando, ¿quién me cae mejor? O sea, no, 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 no. De los chicos dulces, mejor, ya. De los chicos dulces, ¿quién me cae mejor? Depende. Ah, sí, en este orden, ¿quién te cae mejor o peor? Voy enumerándolo. Es que ninguno me cae mal, loco, o sea... Por eso, pero un poquito... Con todos los conversos. Es difícil como que... Por ejemplo, es más cague de risa grabar con Michael que grabar con el resto. Pero es más cague... Por ejemplo, te pongo así. Es más... Arrecha la farra con Jonathan, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, Michael también lo sabe. Michael Farre... Todos cuando queríamos farrear es con Jonathan. Es más chévere conversar de cosas así con Marcos. Y tal loco es un hombre serio, muy maduro, que te puede dar consejos en todo momento. Que tal loco es mi hombre, dice. Se va a morir buscando palabras. Respondiste de otra manera. Ya. Si ves cómo se la salva así. Pero tal loco es mi macho. Es que ustedes quieren que hable mal de alguien. Ese man vale verga aquí. Todos valemos verga. Todos valemos verga. Que valen verga a sus compañeros de grupo. Sí, todos valen verga. Si dices que valen... Paúl también vale verga. Paúl es el que más vale verga. Mi pez vale verga. Oye, ¿por qué le mandan a la verga al Paúl, chucha? ¿Cuál es el delito? En los comentarios, Paúl vale verga. Sí, la gente de Webeando siempre manda a la verga a Paúl porque si hay algún error... Es como en todo evento, que la gente no sabe. Y dicen, ah, disculpen, errores técnicos. Fallas técnicas. Valió verga producción. Y chucha, lo que falta es un cable o alguien movió algo y realmente... No es el culpable. Y no es el culpable, ¿no? Y a Paúl es eso, o sea... Paúl sí es el culpable. Es nuestra carta para salir de todos los problemas que la gente no nos manda a la verga. Oye, justo estábamos hablando de que eso de valer verga es full importante el día de hoy. Porque estábamos hablando con el Mati en la mañana y dijimos, hablemos de eso. ¿De qué? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales tú? Yo creo que valer verga está mal... Está infravalorado. Exacto, malentendido. Porque, a ver, yo te doy 10 mil dólares y te dejas cortar la verga. ¿Por qué? ¿Tu verga vale 10 mil dólares? ¿La del Mati? No. ¿La del Mati vale por kilo? Por kilo. Depende cuántas libras quieras. Depende cuántas libras. Te digo, ¿por cuánto dinero dejarías que te corte la verga? Los del Chifat cada semana le compran un poco al Mati, una libra al Mati. ¿Por cuánto dinero te dejarías cortar la verga? No, 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 no me dejaría cortar la verga. Entonces es fácil. Es como la pregunta de, ¿por cuánto dinero se harías infiel? Claro. ¿Por cuánto dinero darías tú? Pero eso es más fácil, porque puedes perder reputación y la reputación se recupera. Claro. Me rehabilito, me vuelvo buen hombre y me caso y tengo mis hijos y soy un hombre de bien. Ajá. Pero el huevo no se rehabilita, el huevo no es como Pícoro de pronto se le regenera el huevo. Pícoro tal vez le crezca el huevo. Claro, es más. ¿Y sabe que le crece mejor? En Dragon Ball GD. Porque si le crece mejor, se pasa cortando el huevo cada semana. Es más, en Dragon Ball GD hay una parte donde le mochan todo esto y el huevo se le volvió a crecer. Ajá. Dicen que a la… La parte del huevo no salió en televisión. Las novias de Pícoro tienen un pedazo de huevo de él en la casa todas. Pero cuando se casa… Es que le crece de nuevo el man regala. Cuando se casa como prueba de amor, corta un pedazo de huevo. Ajá. Entrega. Después del culeo. Después del culeo. Este huevo fue tuyo. Claro. Este lo usaste tú. Y el man no usa condón, el man corta el huevo. Va a terminar. Y el man ya terminó. Se lo mocha ahí. Contigo ya terminé. Ta, mochaba el huevo. Ya empezamos a andar malito y siempre nos inclinamos al huevo. Ah, bueno, entonces. La cuestión es que tu huevo vale mucho. Y valer verga, entonces sería valer mucho. ¡Claro! Claro. Cabe decir que también todos venimos de una verga, ¿no? Y hemos hablado de eso aquí con el Mati bastante y profundamente. Ya todos venimos de una verga, ¿sí? Claro. O sea, estuviste nueve meses en la panza de tu mamá. Mucho se habla de que estuviste... Y los años que haya tenido tu papá en el huevo. En las proteínas que tu papá te tuvo en el huevo. Como es como que felicidades por el bebé. Felicidades, no. Nadie lo hace, ¿no? Nadie lo hace. Y eso también es infravalorar el trabajo del hombre. O sea, hay un problema. Nadie le agradece, loco, al huevo. Nadie le da un besito en las bolas al hombre y le dice... Claro. Sin usted no me hubiera casado con su mujer hoy día. De aquí salió el bebecito. En vez de agarrarle de la mano del huevo así. Aquí salió ese bebecito. Entonces, ¿cómo te quería decir a la gente que no vale...? A mí me gusta el vales carpeta. El carpeta vale como 25 centavos. O sea, ya. Eso sí es barato. Sí, barato. Entonces, ¿vale un bonáis? Vale sobre de manila. Ese vale como dice... Vale 10 centavos, sí. Vale chiclecito de un centavo. ¿Vale papel higiénico de baño público? No. Vale como 15. 15. Es carero a veces. A veces sube a 25. Depende cuántas ganas tengas. Vales un beso. Estos son gratis. Un beso de Mateo. Bueno, el Mateo sí son gratis. Son gratis. Hay besos y besos, ¿no? Claro. Hay besos que cuestan. Claro, pero ahí tienes otro valor sentimental. 19,50. ¿Cachas? Y con una biela. 19,50 a los 15 minutos. 15 minutos de beso. Es que no venden por beso, venden por... Ah, no, sí. Cuando ponen en las carpetas de... ¿Cómo es? Los stands de... De beso. De beso o en un dólar, ¿no? Puta, pero sales con COVID. O enfermo. Tantos besos, cabrón. ¿Cómo te puedo...? Yo creo que esa es una de las razones por las cuales le he bajado a la besuconería, a los vaciles. El stand de beso es el principio de la prostitución. Estás pagando por un beso. Oye, pero... Es por una buena causa a veces, hermano mío. Yo no digo que la prostitución es mala. Este, Mati, no. A veces es por una buena causa. A veces no es mala. A veces es por rating. A veces es por amor. Yo no digo que la prostitución es mala. O sí. Esa es tu decisión. Pero digo que... Un stand de besos, pagar por un beso, ¿cuenta o no cuenta como prostitución? ¿No? ¿Por qué no? No, mucho. El Mati asustado de que nos van en... ¿Estás preguntando? Una leve. ¿Prostitucióncita? Sí. Chiquita. ¿Ah? ¿Qué es prostitución? Un stand de besos. ¿Puedo pagar por un servicio? ¿Ah? Pagar por placer, loco. Por el placer que tiene una mujer. O sea que los masajes son prostitución. Mira, más masajitas que se ve a cabeza de verga. ¡Ustedes metas con mi familia! Pero entonces, ¿comina da masajes? La comida también da placer. Depende de todo lo que disfrutes, también te da placer. Entonces, ¿la comida es placer? ¿O están diciendo que la señora de las guatas es puta? No le digas puta a la señora de las guatas. Esa señora es una santa. Esa señora cocina rico. Entonces, ¿dar placer es prostitución? Busquemos la definición de prostitución. Actividad o ocupación de la persona que tiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Estamos hablando de... Solo sexo, ya. Sexo. Por eso. Aquí no entra la hermana del Nexar porque da masajes. A ver. Y ya. Aquí no entra la señora de las guatas. Y ya. Aunque me la coja. A la señora de las guatas. Nexar, solo te pregunté cuánto sientes que vales como persona. ¿Dónde está el baño? Es que ese es el tema de hoy. Ah, ya. Es que verás, con el Mati en la mañana estábamos hablando y decimos, oye, uno mientras va creciendo se va dando valor, se va dando valor. Es un tema lindo el que sigamos hablando hoy. Y digo, cachas como un futbolista llega a valer millones. Y es porque, y como que en la vida vas sumando tu valor según los goles que haces. Un ejemplo, decíamos, Mati, ¿cuál es un gol que hemos hecho en nuestra vida? Y el Mati dice. Hicimos un gol en conjunto. Como el de los, en supercampeones, como el de los Coriotos. Los Coriotos, así juntitos. Chimboster. Ajá. Y también nuestros compañeros, ¿no? El Hyuga y el, y el, y el, y el, y el Oliver. Y el Oliver que, y el Richie y Daniel. Pero, cachas, eso después de eso ya, ya hace que, que, que la gente te vea diferente, ya te da valor social. Ajá. Entonces decimos como que, qué cabrón, ¿cuánto estaremos valiendo ahorita? En números, Nexar. Pero es que depende de quién te quiera comprar, porque si te quiere comprar un panda mío que vende partes de cuerpo humano en la taconga. Ya estamos saliendo de lo, de lo, de lo maniable, así, sacándole. Y de que salgan, ¡eh! Depende porque. Vaya la verga. Depende porque tu ficha puede estar a 25 dólares. Depende, depende, depende en qué chongo trabajes. Sí, la pena. La pena que todos los míos están en amarillo. Ahora entienden por qué este mes monetizamos 200 dólares. 200. ¿Y qué vas a hacer con tanta plata? ¿Qué? ¿Todo el año? Entonces para YouTube vale 200. Ajá. Ay, ya. 250, menos editor. Ajá. Menos lo que le pagamos al editor, porque le pagamos al editor, por si acaso. Entonces, ¿cuánto valdrías si estuvieras en un chongo? ¿Cuánto cobrarías? Lo que cobre el chongo, la ficha nomás. Lo que me diga el jefe. Lo que me diga el jefe. Lo que me diga el dueño. Lo que me diga el dueño. Lo que me diga el que tiene mi pasaporte. Lo que me diga el jefe. Lo que me diga el jefe. ¿Cuánto es lo máximo que has cobrado por el uso de tu imagen? Por ahí podemos empezar. Chucha, cinco lucas, hazlo mucho. ¿Cinco? Claro, pues. Cinco lucas. ¿Y qué haces con tanta plata, Alexa? ¿Y qué te compras de un país? ¿Qué compras de Uruguay? A Moisés. Para un equipo de bólicos. Compré una rodilla de Moisés. De Bollywood. De Bollywood. Para un equipo de bólicos. Para jugar ajedrez. Oye, oye. Pero cinco mil es lo más alto que has cobrado por uso de tu imagen. Claro, porque usará un poquito. Claro. ¿Vos, Mati? Un contrato grande. Que solo aparezca al pie. Cinco mil. El tobillo de Nexar Gómez. El tobillo de Nexar Gómez. Cinco mil. ¿Vos cuánto vales? ¿Yo cuánto valgo? ¿Cuánto ha sido lo máximo que has cobrado por campaña o uso de imagen? O sea, depende. No, no he cobrado mucho en esta vida de influencer tampoco. No me he metido mucho en ese ámbito de cobrar. Me sentía sucio. Me siento sucio. Es que me siento puerco casi. Yo sí tengo familia ahí. Yo sí tengo... Principios. Yo sí tengo... Yo sí tengo plata. Yo sí tengo otro tipo de ingresos. Mis papis sí tenían plata. O sea, no tengo que hacer esas cosas. No, pero una vez me pagaron por estar jugando fútbol no más. Doscientos me pagaron. Ah, cierto. ¿Una vez nos invitaron a jugar fútbol? Solo por jugar fútbol. Sin uso de imagen ni nada. Como una marca. Doscientos dólares. Claro. Yo tampoco entendía. Cuando empecé a hacer esta base de venta de imagen, de videos, de publicidad. Me acuerdo que una vez... Venta de imagen. Así solo para jugar. Claro. Me acuerdo que el primer video que hicimos fue para un pana. El man es el primero que me contrata para hacer una publicidad. Y mi mamá me dice, yo los estoy bien. Pago veinticinco. Veinticinco. Veintiséis dólares. Por veinte minutos. Y me dice... Vamos a la ficha. Me dice, ¿cuánto vale ese tío? Nosotros. Éramos Jonathan y yo. Y dice, yo sé que ustedes van a pegar mucho. Háganme un video para mí. Tiene un local de sushi. Hacemos el local. Nosotros así, ¿cuánto? ¿Cuánto cobramos? Ah. No sé. No sé qué cobrar. Porque yo hago esto por joda, pues. Ajá. Y a todos los que estamos... A la mayoría de los que estamos aquí. Pero hay otros. Que empezamos a hacer lo que hacemos. Hay folk que ya empiezan cobrando, cachas. Es. Pero a la mayoría nos toca de que hacemos videos. Hacemos fotos. Y lo haces por amor al arte. Por arte. Incluso diríamos, oye, yo quiero pedir la semana que me dejes hacer fotos allá. O me dejes trabajar ahí. Y vienen y dicen, oye, yo te pago porque hagas esto en mi local. Y yo digo, ¿cuánto le cobro? Pues si yo no estoy cobrando por esto. Yo le hubiera pedido de favor que me... Y le digo así como que con Jonathan hablábamos. Y dijimos, oye, cobrémosle... Mira, digámosle 150. Puta, pero que es mucho, dijimos. Es 150. ¿Tú sabes lo que es 150 dólares, loco? Ahora tobillo de Nexar sin comer. Y yo digo, oye, digámosle 150. Pero si el man nos dice, chuta algo. Y ya dejamos en el cien. No, porque sí. Porque éramos buenos para hablar robadas, no para negociar. Si alguien se queja. Si alguien se queja. Bueno. Bus. De regreso. Déjame comerme el sushi. Déjame comerme unos rollos. Sí, un rollito. ¿El del video? El del video me deja comer, ya. Ya. Y yo le digo, chucha, verás. Es que toca. Y yo estoy inventándonos precios. Es que el tema de producción, un teléfono. El tema de producción para los actores, alguien que nos grave. La edición. La postproducción. La preproducción. La preproducción. La edición. El montaje. La colorización. El sonido. La selección. Cortes. Transiciones. Director de arte también. Director de arte. Director de luz. Director de fotografía. Ajá. Necesitamos a alguien que, no sé, da 150. Y el man dice. Y dos rollos. Y dos rollos. Y dos rollos. Si quiere los rollos. O si quiere los 150. Y el man dice. Ya, Duna, pásame tu cuenta. Que te transfiero. Ya te he venido brincando. Maricón. Eso fue relación sexual. Eso me excitó. Y así. Ya, Duna. Actualmente a mí me excitan más los depósitos bancarios que hacer el amor. Las transferencias me excitan más que los packs. Ajá. Que me llegue una foto de transferencias. Ajá. Sí o qué? Sí o qué? Uhhh. Uy, sí. Transfiere. Manda. Una foto de un encebollado y una foto de transferencias bancarias. Y una de transferencias. Suficiente. Una foto de un pack. Sale. Sale. Distrae. Una manchucha se te cruza enfrente. Mueve. Encebollado. Encebollado. Con triple chifle. Bueno, la cuestión es que, te digo, me pago eso y... No, loco. Y la pena que a veces uno cuando empieza en un trabajo tan nuevo, como era ser influencer en su tiempo. Claro. Porque, vamos, hasta hace cinco años seguíamos siendo los ridículos. Seguimos siendo. Seguimos siendo. O sea, pero... Ya no somos. Pero solo los ridículos. Ah, ya no. Los ridículos. Los cantantes. Influencers. Actores. Ahora ya hay más. Los payasitos. Antes era solo tú. Ahora ya hay un montón para elegir. Claro. Y hasta ya se enteraron que ganamos plata. Claro. No, de hecho, cuando se enteraron que se gana plata, es que comenzó el hate de la gente hacia los creadores de contenido. Claro. ¿Por qué crees que eso es envidia? Dices tú. Claro. No, no, no. A ver, a ver. Vamos con un tema controversial. Sí, porque ustedes sabían hablar de cosas así. ¡Oh! Uy, no. La monetización. Nos llevamos ahuevadeando. Uy, uy, uy. Nos vamos a fundar. No, no, no. Yo sí creo que es una pendejada eso de juzgar a alguien que sí es influencer. Hay tantos influencers, doctores, ingenieros, tienen su título, tienen sus cosas. O simplemente no estudiaron. Y las ganas que le iban a meter al estudio, a una carrera que no les gustaba, esas mismas ganas le metieron a la creación de contenido. Y tienen sus resultados ahora porque no es tan fácil. Porque si fuera tan fácil, chucha, me vas a decir tú, amigo, que juzgas a la influencer, que si a vos te pagan a mil dólares, al man que juzga a los influencers, o al man a la man, que a vos te pagan mil dólares por subir historias, por ir a un evento, vos no vas a ir. Vos vas a decir, no, no quiero que me paguen dinero solamente por hacer videos. Es que... Es que esa es la vaina, ¿verdad? Es que no es tan fácil. O sea, en realidad es como que cada quien es bueno para algo, digámoslo así. Ajá. Hay gente que nace con ese talento, loco. O sea, hay gente que puta loco sabe editar, producir, sabe, estudió comedia, sabe. Pero no es chistosa. Claro. O gente que sabe un montón de materia, pero no sabe cómo ejecutarlo. Entonces, el man que te pagó tus primeros 150 dólares, ¿por qué sabes? Es como el man que vino a arreglar la puerta de aquí de la casa. Y vino un man que, loco, es un experto en reparar puertas mecánicas. Así pusieron en el chat de los vecinos. Tranquilos vecinos, ya no va a tocar abrir la puerta a mano. Bueno, ya viene el experto en puertas eléctricas a revisar la puerta eléctrica. Que llevo a dañar un mes. Y viene un hijo de puta. Ojalá no nos siga. Y el man miento, sí. Y el man miento, no. Apaguen esa banda. Contando los billetes que nos cobró. Ella cobró. Y por adelantar. Por adelantar. Pero viene con un palillo el cabrón sobrado, así. Con un palillo así. Y dice... Y todos los vecinos alrededor, no. ¿Qué pasó vecino? Díganos la puerta. Ya de una semana así. Ah, silencio. Está analizando. Está revisando. Está revisando el man. Y se queda así, así viendo. Ni siquiera tocó el motor de la puerta. Lo que temía. Díganos, por favor. Díganos, por favor. Pero no ha revisado nada. Es que ya... Es que ya... Es que ya... Es que es experto, déjale. Es que... Es que... Diga, diga, señor. Diga, diga, diga. Tres casos de estos hay en Calderón. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿qué? ¿Qué la vecina es? Pero, díganos. Te lo díganos, por favor. No, no nos sentimos inseguros, por favor. ¿Qué tenemos que hacer? Y le cogiste la mano. Vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto. Con su apoyo. Ah, no, ya. Placa madre es. Escucha tu madre. Ni labre. Es que ahí empieza el chiste. Ni labre, ni labre. Pero todo así. Placa madre es. O sea, el verga ni siquiera revisó. No sacó un destornillador, nada. Y ahí. Es que cuando ya es. Placa madre es. Placa madre. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto cuesta? A ver. Primero que nada. Cambiar. La placa madre. Pero ya, bueno, ya díganos. Señor experto, ¿cuánto es? Serían 600. Dibujando en el aire. Venga, dibujando en el aire. Más mis honorarios. Llevo dos. Hay que instalar en mi... Hay que instalar en mi... Pásame el borrador. Como también se me da la placa madre. Pásame. 700. La placa madre. 7000 sale, madre. 7000. Es que cuando es placa madre. Es placa madre. Chucha y pasó. Lo que literal así. Y luego los vecinos... O sea, eso fue los vecinos que estábamos ahí viéndole al experto. Y en el chat, todos los vecinos. ¿Qué pasó? Ya vino el experto. Placa madre. Pero cachas, es... La gente como que entendiera. Ah, la placa madre. No parece que ha ido a buscar la placa madre el solito así. Hacerla. Hacerla, el man chucha para la placa madre. Haciendo papel cruché así. Hasta el sol de hoy. Cartulines. ¿Sabes qué es lo que hagan? Que todavía no arreglan esa vaina. O sea, mandaron el diagnóstico. No, dice el experto que es placa madre. Y hasta ahora vienen a cambiar. Ya es una semana. Pero en el chat también. Chucha, el experto sigue revisando. ¿Pero qué pasó? No sabemos. Placa madre. Analizando después. Dicen que es placa madre. La gente como que entendía. Ah, la placa madre. Hay gente que... Y cobra bien. Hay gente así que sabe... Sabe lo que sabe y cobra lo que es, cabrón. O sea, todo el mundo... Y hay gente que no sabe y se inventa también. Claro. Entonces estábamos hablando la anterior vez. El Nico me contaba que se ahuevaba a hacer unas producciones por falta de experiencia. Ajá. En ese ámbito. Y luego llega un hijo de puta con un celular y le hace lo mismo y le cobra carísimo. Y dices, verga. Si tan solo yo me hubiera arriesgado. Claro. Con el conocimiento que sé. Por ejemplo, en Santo Domingo. Y creo que en muchas ciudades, con amigos que he conversado sobre el mismo tema, nos pasaba lo mismo. Dicen que llegó un momento. En el que los medios locales, los medios digitales de cada ciudad. Que Santo Domingo comunica. Que El Carmen. Que Quito comunica. Que Ambato comunica. ¿Comunica qué? O sea, el típico nombre de medio digital. Medio digital. Infórmate esto. Las noticias de acá. Hay uno buenazo acá. Claro. Hay un canal de YouTube que, chucha loco, coge todos los chismes que pasan entre influencers. Se llama Infórmate Mijín en YouTube. Tiene full suscriptores y chismean full cosas, loco de todos. ¿Y ustedes creen que esos manes no ganan plata? Los manes que hacen los videos. Oye, lo que... De... Este man descubre a su mujer con el hermano. Y todos les pasan pegados. Esos manes son de las personas que más plata se meten en Ecuador. Oye, eh... O sea, y ahí nadie se queja. Ya, pero ya. Esos manes son expertos en chisme. El experto en placas... Madres. Madres. Ustedes, vos Mati y vos Nexar, ¿en qué se consideran expertos? Yo, a la final, soy actor de teatro. ¿Eres experto en actuar? Es experto en actuar. Pues... O sea que, tranquilamente... No me llamaría un experto, pero creo que me esfuerzo mucho en lo que hago. Oye, y siendo actor, ¿no has utilizado tu talento de actuar para fingir y mentir a alguien? No puedo mentir. Soy malísimo para mentir. ¿Pero eres actor? Pero eres actor. Pero es diferente. No es lo mismo. No es lo mismo interpretar que... Te puedes meter en el papel y todo, pero otra cosa es ya mentir y saber que... Claro. Que estás... Claro. Mentir es diferente. O sea, no te digo que cuando actúas no mientes, ¿no? Pero la cualidad de mentir no se me da muy... Soy malo para hacer bromas incluso. Yo no sirvo para hacer. Oye, no. Se robaron tu carro. Ya. Va li verga. Va li verga. Se va. Chuta. Pero actuando es diferente. ¿Y hay gente que está haciendo ahorita bromas en Facebook? Experta. Hablo en general, ¿no? Porque vayan a pensar que estoy hablando de... Bueno, el Kike es uno. Sí. Pero hay algunas bromas que se ve que son actuadas, loco. Maricón. La típica broma. La típica broma. La típica broma. La del camarógrafo invisible, maricón. Maricón. ¿Cómo? Yo entiendo cómo. Se ve que la cámara se mueve en tu cara, pues chucha. O sea, yo entiendo que los creadores de contenido le metan, pero hijo de puta, ¿cómo vas a grabar así, con el celular así? O sea, ¿entonces no podrías hacer una broma tú? No podría, creo. Me daría mucha risa. Me daría mucha risa. Y menos con el celular así. Ah. No puedo, ¿sabes? No puedo, me da risa. Yo sé que... Ya me dijeron que estoy mintiendo. Ya, ya, ya. Valí, verga. Ya, perdí. Sí, ahí valí. Ya. Siempre perdí en el amor. O sea, estabas diciendo que Nexar Gómez nunca miente. No digo que nunca miente. Oye, me ha dicho tu broma de farándula. Yo dije que nunca miento. Dije que soy malo para mentir. ¿Y cuál ha sido tu mentira más hija de puta que puedas contar y que hayas dicho así? Tú y yo ya habíamos terminado. ¿Qué? Así le dijo a una chica. Tú y yo ya habíamos terminado. Y era mentira. ¿Cómo va a ser mentira? O sea, mira, por ejemplo, los que soy malo para mentir, lo reemplazo con soy buenísimo para ganarte una discusión. Buenísimo. Sí, me ha dado cuenta. Sí, 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 sí. Es mal, mentiroso, experto en discusiones. Experto en... Pero no viene un poco de la mano. En manipularte. Yo creo que el Mati es experto en Pokémon, pero... Por ejemplo... Es experto en John Cena. Sí. Ay, perdón. Belón de Tec. Bueno, la verdad es que... Es el Rey Mister. Oye, yo sí soy... Una vez a una chica le dije... Una vez a una chica le dije... Tú y yo no éramos novios. Tú y yo no éramos novios. ¿Ya cuándo pasó eso? ¿Eso es mentira o discusión? Era mentira. Ah, era mentira porque sí pasó. Sí, éramos novios. Y... Bueno, estábamos en la última etapa de... ¿Era más bien norita? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Con la mía, con la que le dice... Pero tú me juraste que había sido verdad. En una fiesta que hicieron, me acuerdo que fue algo de carnaval, una fiesta que era enorme, así, a mí me descubren besándome con una mamá. Y era una mamá del mismo grupo de ella. O sea... Y la mamá, al día siguiente, me descubre culiándome con mi novia. Y al día siguiente, al día siguiente la mamá llega a la casa, porque para colmo, cuando yo me estoy besando con esta mamá, yo me besé al aire libre, así, porque según yo estaba soltero. Pero resulta que todavía... ¿Cómo que según tú estabas soltero? Porque ya llevábamos... Sí, le mentí, porque sí estábamos en relación. Según yo estaba soltero. Es que, ¿a qué voy? Según yo estaba soltero porque ya llevábamos una semana sin hablarnos y nos habíamos peleado. Yo dije, esta página ya se acabó. Y después, al día siguiente, llegó a hablar, todo bien. Y después de que hablamos y arreglamos, al día siguiente de que yo me besé con una mamá en una fiesta, porque pensé que habíamos terminado, me enteré que nunca habíamos terminado. Así que, bueno. Y cuando a la semana la mamá se entera, porque una de las amigas que me vio besándome con esa mamá, le dijo, oye, ¿sabes qué es hecho verga? Cuando estás en esta etapa de terminas, vuelves, terminas, vuelves. Yo me acuerdo que antes... Técnicamente no es noviaje. Yo le... Justificando la infidelidad. No, técnicamente no es noviaje. Voy a aprovechar este error en el bar. Es de vacío legal. Es que si hay un vacío legal, porque uno le dice, oye, ¿segura que terminamos? Pero segura, para que yo ya seguir mi vida de soltero. Haz lo que te la gana. Y las manes, sí, estoy segura. Nunca lo había pensado tan bien. Lo estoy viendo tan claro. Ya no quiero verte ya. Igual muchas veces si callas, otorgas también. Es que eso voy. Para mí fue así. Llevábamos unas semanas sin hablarnos. Y yo le dije, bueno, ya terminamos entonces, porque no quiere hablar, no quiere decir nada. Ya llevamos hace un mes. Ahí, ya, se acabó. Es que ese es un truco de las manes, loco. Ver qué tanto soportas. ¿Qué truco para más pendejos, pues? ¿Qué truco pendejo darle libertad a tu novio así? No, es que no... ¿Qué truco más pendejo darle motivo y libertad a tu novio? O The Lexar soportó una semana. Claro. Con ella sí, también tuve una razón. Pero ahí está el negocio. Que las manes, loco, dicen, pero no me puedes esperar. O sea, no puedo estar... O sea, solo porque no te dije nada, me tienes que engañar. O sea, solo porque terminamos, tú estás... Solo porque terminamos, ya te pasas. Sí. Te pasas el dedo. Y sí, también usan el de, tan rápido, ya. Pero me dijiste que me odias. Pero a ver, a ver, hay una teoría y es muy cierta. A ver, ¿qué? La teoría. La teoría. O sea, yo creo, cuando tú terminas una relación de mucho tiempo y te dicen, normalmente dicen, el que primero consigue novio, pareja, es el que eres fiel. Yo no creo en esa teoría. Yo creo en el que, si a las dos semanas, un mes, la persona ya está con alguien más, ¿en otra relación? ¿Ah? Solamente fue, es una falsa fidelidad de decir, no lo hice mientras estaba contigo. Pero terminamos. Claro. Hola. ¿Sabes que hay una vaina que también? A mí me pasó. A mí, a la semana y media, la man ya estaba con novio. Es cosa de no saber estar novio. Y era un man con el que habían tenido. Con el que habían, una vez, hecho el amor enfrente mío. Pero solo eso. Pero yo dije, son amigos. Un día... Pero dijo que eran amigos. Era... Saludan de beso y yo digo... Dos meses antes de terminar, ellos dos comienzan a llevarse a full. Y yo dije, vamos acá. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Terminamos a la semana y media. Empiezan a culiar full una semana antes de... Y yo dije, ya, pues, bájale. Pero esto es un mensaje con muy poca cizaña, pero es verdad. A ver. Toda mujer tiene en su chado o en cualquier esquina parqueado en la banca de suplentes un tontín. Por si acaso vos te pones loco, te rayas, te quieres ir del país, le dejas sola. Sí, hay victorias. Tienen ahí a un tontín en la banca red y así... Calentando. Por si te pones loco. No querías escuchar esto, pues ya lo escuchaste. Es verdad. Y el que me lo niegue, compruébelo. Compruébelo. Termina una semana a ver cuánto... Te digo una cosa. En ese sentido, bueno, ese es mi punto de vista y en base a lo que yo he visto. Yo siento que los hombres somos más ilusionados que las mujeres cuando nos enamoramos así, de verdad. Uno, uno... Yo despacho todito el ganado, loco, y me pongo para mi ñora. Por eso no tengo novia, porque chucha, tengo que despedirme de mucha gente. Porque mucho ganado. Tú sabes lo que voy a botar, artísimo ganado. ¿Cómo le voy a escribir? No, ya no vengas, baby. ¿Cómo le voy a decir? Coge tu cosa, llámate. No, es que... No, pero la verdad es que yo respeto las relaciones. Eso sí. O sea, al menos el DVM actual es un DVM de amor. De amor a todas. Porque soltera. Sí. Porque soltera. Pero no, 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 no jalo. Es que sabes que no jalo, no jalo, chucha, tantos discursos que a la una le dije que estoy por acá, la otra por acá, la otra por acá, la otra por acá, la otra por acá. Chucha, ser infiel es para pilas, cabrón. Sí, te voy a decir. Chucha, tienes que tener cuadradas toditas las mentiras. Y uno tiene ahorita tanto camello, tanta vuelta que hacer. Que una vez me di cuenta de eso cuando hace cierto tiempo que si era bandido, era. Que chucha, no me cuadraron unas cosas y dije, verga, es que es mucha, mucha, mucha vaina. O sea, si tengo pelada, pelada. Yo tengo una buena que tenía y me dice, maricón, yo digo, tú no pones cacho. Yo no pongo cacho en Netflix. Me dice, yo no saco pecho de que soy fiel, me dice. Yo lo que no quiero es problemas. Yo prefiero no hacer nada. Solamente porque no me gusta estar mintiendo. No, no, o sea, no, tampoco digo que soy una verga, pero créeme que mi posición no es, no, yo tengo novia. No, o sea, obviamente no quiero porque tengo novia, obviamente, pero no quiero nada porque te juro que me estresa estar mintiendo, estar inventando historias, me cabrea. Oye, pero aclárame esa teoría. ¿Solo soy yo el que se despacha del ganado o ustedes sí se hacen como las mujeres que tienen parqueadito o cualquier cosita ahí? O sea, depende, loco. Depende de la chica con la que estés. Hay chicas que te motivan a agotar todo tu ganado. Y hay chicas que por más que ya llegas a los días, te obligan. Hay otras que te nacen, ¿no? Hay otras que te iluminan. Cuando vienen con un revólver y te ponen aquí, te nace. Te nace. Tú dices, tengo que gustarlo, tengo que hacerlo. Cuando te dicen, o le eliminas o termina nuestra relación, te nace. Te nace. Y no ganas. ¿Qué ganas de eliminar el ganado? Ajá, ¿qué ganas? Te iba a decir, hay chicas que por más que tú entras a una relación, tú sabes que puedes ser tu novia, pero solamente eres un ganado, eres una vaca premium. ¡Oh, qué lindo que suena eso! O sea, que pagaste la suscripción. Nada más eres el que más paga. Eres el socio mayoritario. Y tú lo sabes. A ver, ¿en qué caso estás diciendo? Me refiero a que, por ejemplo, como te dije, hay chicas que, de verdad, no de otra forma, te nace porque te dedicaste al 100% por esa chica. Y ya. Hay otras, chicos y chicas, perdón, porque si vamos, vamos a decir, ¿por qué solo hablan de las mujeres? Somos hombres. Somos hombres, pues mierda. Ya, bueno, ya, pero entonces, hay personas. Yo también pongo como que soy solo yo, que chucha. Hay personas, entonces, que cuando entran a una relación a su pareja, le hacen sentir, por más que sean novios, le hacen sentir que no son novios. Y tú, como pareja, sabes que te puede llamar novio, que te puede decir todo, pero tú sabes porque tú vacilaste con esa persona y tú vacilaste un buen tiempo y tú sabes cómo es esa persona. Así que tú eres consciente de que no eres el novio oficial. O sea, te puede decir, ya te puso en el nombre de WhatsApp, ya estás, todo bien. Pero tú, en el fondo de tu corazón, bien metido así, no lo quieres sacar, tú sabes que no eres el novio oficial y que eres una vaca premium. Una vaca premium. Solo es una vaca premium. Oye, ¿puede tener más vacas premium dentro de la vaca? Oye, pero es mala idea tener una vaca premium. ¿Te puedes enamorar de las vacas premium? Puedo, es el riesgo. Y hablo desde mis zapatos, loco. Yo me enamoré de un culo. Claro. Y era como que, ok, mis culitos aquí, ganadito, ¿no? Y dije, a ver, tú vas a ascender. Te declaro vaca premium. Y luego, uno pasa... Carne de primera. Ha sido nombrada carne de primera. Filete mayor. Filete mayor. Carne de primero. Y me enamoré, cabrón. Es que el feeling es otra cosa. Por eso. Hay unas vacas que hacen pasar bien chévere. Tú sabes que simplemente es con quien más se ve. Pero tú sabes que esa persona sigue con su libertad completa. Sigue saliendo. Sigue haciendo lo que quiere. Y eres consciente. El que hace el primer reclamo, pierde. Sí. Sí, sí. Pero hay una vaina, ¿verdad? Es que como ya te reclaman y vos cedes. Eso es una cosa bien heavy, loco. Cuando no quieras ascenderle a una vaca premium a novia. Qué hijo de puta que suena esto, pero... Los secretos del amor por fin revelados. Es un chismo. Los secretos de las vacas premium por fin revelados. Oye, esto está machista. El machismo hecho potras. A ver, es que estamos hablando de que hay vacas premium también para mujeres. Claro, claro, exacto, exacto. Hablamos de personas. Pero estamos hablando de... Estamos hablando de, en general. Personas. Estás hablando de... Yo tengo algunos amigos... Yo tengo algunos amigos que ellos saben que son vacas premium. Exacto, a eso voy. Tú también. Verás, esta es una técnica infalible si es que quieres estar en una relación sana de ganados. Ser vaca y vaca. Consejo de un pana, ¿no? A ver. Consejo oscuro de un pana. El man me decía... A ver, no digas así a Daniel. Nunca aceptes un reclamo de una mujer. El día que aceptaste un reclamo, estás diciendo, aquí hay algo. Y ese algo es celos. O en tu caso, si eres mujer, de un hombre. Exacto. No le ponemos género. Sí, sí, porque yo estoy hablando desde como hombre, ¿no? Si hablamos de género, estamos hablando desde la perspectiva de... No le aceptes reclamo a tu ganado. O sea, digo vacas. Sí, no le aceptes... Ah, no, toro sería. Vaca, toro, toro, vaca. Bueno, a tu vaca mayor. ¿Ya? No le aceptes reclamo. Sí, es cierto. Es cierto porque en el momento en el que tienes que dar explicaciones a un vacile, pongámoslo así, prácticamente ya estás dando más allá de lo que es. Que es un simple vacile de donde nos vemos cuando yo quiero y cuando tú quieres. Ni tú eres mi pertenencia, ni yo soy tu pertenencia. Es que hay etapas. Al primer explícame esto. A ver. Sí, exacto. Ya se está volviendo. Ya es como que... Yo que chocaba ahí el stop. Ahí hay un punto donde ya se vuelve relación o pierdes el ganado por reclamo. O sea... Ahí va un break y dice, a ver, a ver, ¿para dónde estamos yendo? Si quieres... Si los dos quieren algo... Ok, relax. Y es como que ibas construyendo el camino. Bien, el camino como que se abrió un poquito. Ya, 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 aguanta, aguanta. O nos vamos para allá. O muy para allá. O para acá o hasta aquí. Y claro, y ahí sí ya queda la vaina de como que si se enamoran y todo sale bien. Claro, claro. Como cuando... ¿Pero vos crees esto? Como cuando doblas un papel para cortarlo. Y vas cortando por la linecita así. Y pasa y te desvía un poquito. Y se te desvía. Y tú dices, verga. O vuelvo a cortar de atrás. Verga de la... O ya no. O me voy de largo y voy a verga todo. Pero a ver, tú... Para los que quieren llevar una relación de... Abierta, digamos. ¿Cuáles son tus consejos? O sea, ¿eres mi ganado o soy tu ganado? No sé. Nos vemos, pero no nos amamos. ¿Qué consejos les da a esos? No céntrense en lo que realmente reciben de la otra persona y no más. No esperen más. No idealicen. Y eso creo que idealizar es un consejo incluso para todos. Incluso hasta para la relación. No idealicen. Claro. Porque ese es el problema. Yo tengo un montón de amigos que... Puta, como ya la ven guapísima, ya la ven linda. Esta man debe ser así, así, así. Ajá. No debe ser. Claro. Conócela. No sabes cómo es. Igual. No la conoces. Porque en el debe ser, hay un no ha sido así. Ajá. Y él no ha sido así. Y de lado a lado, loco. O sea, uno como hombre que ve a una man así súper linda, se enamora. A mí me pasó esto con una exnovia. Claro. La man supuestamente me llevaba bien con ella. Claro. Y me enseñó a su nuevo novio. Y me dijo, él es totalmente diferente a ti. Este es un muchacho de casa. Este es un muchacho bien. Este es un muchacho bien. Dice, hasta todas las... Sí, sí, sí. Hasta, hasta... Me decía que el man chuta tenía así como que en el carro las estampitas y se ponía a orar, loco. Así. Cachas. Y me decía todo lo contrario a ti. ¿Qué tan verga tuviste que hacer con ella? ¿Para qué se va a buscar un banger de ese con esta pilla? Pero me sacaba el ejemplo, cachas. ¿Qué le hiciste? Se buscó un banger de que reza esas pillas en el carro. Ese me siento segura. Ese es un hombre de verdad. Pero no, no. Ojo a este dato perturbador. Después de un tiempo, este man le pone unos cachos, pero por izquierda, derecha, arriba, abajo. Y la man vino y me dijo, ve, di bien. Vos serás lo que sea, pero no eres mentiroso. Vos no eres mojigato. Vos dices... Vos eres malo y eres malo. O sea, cuando eres malo, eres malo. Claro. Y esta, cuando uno es malo... Hay dos cosas, ¿verdad? Frente a la estampita. Cuando uno es bandido... ¿Cómo te raro la iglesia? ¿Sabes quiénes son los que...? Se raro la voz a la iglesia, ¿no? Claro. Da diezmo por los dos. Da diezmo. Yo pago, tranquila, mi amor. Yo pago el diezmo. Va al culto de la mañana común, al culto de la noche común. Opíname esta teoría. Los que se enamoran de verdad son los bandidos. Y las bandidas. Yo creo que sí. Yo digo que sí. Yo creo que sí. Porque un man que... Hay manes que siempre están con ganas de enamorarse. Pero ya ha terminado la época de bandido. Claro. Y como que, ay, no, quiero tener novia. Quiero tener novio. Pero el man que no quiere y que le gusta el vacile, cuando encuentra algo que le gusta, estás en puta, loco. Cuando yo estoy de modo bandido y me he enamorado, es como que, hijo de puta, ¿por qué me gusta esta man? Chucha la madre. Así me veo en el espejo y digo, no, no te gusta. Pero también hay otro teoría. No, no te gusta. También hay otro guada. Y es que los bandidos o las bandidas sí se enamoran, ¿no? Pero se convierte también en los más tóxicos. ¿Por qué? ¡Ah! Porque tienes aquí un backup. Porque tienes de todo lo que hiciste. Tienes aquí unos recortes. Un repertorio de huevadas que hiciste, quisiste hacer, no hiciste, viste hacer. Que cuando ya estás en una relación, tú dices, verga, es que yo ya sé por dónde va. Verga. Es que eso, yo ya lo hice. ¡Claro! Una vez me pasó con un pana, con el pico, loco. El man estaba... Ese man besó rico. Me viene a reclamar. ¿Qué? Me viene a reclamar porque tengo novia. ¿Cómo te mandé a la verga? Me mandé a la verga. Le dije, ¿cómo si somos para? Tú eres videógrafo y yo soy... ¿Cantante? Cantante. ¿Qué tiene que hacer una cosa con la otra cosa? Seguimos cogiendo, ¿no? Que nos demos besos. Seguimos cogiendo y ya está. No significa que nuestra relación de trabajo ya ha terminado. De una. Hola. Sí, de una. De una. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. A ver, tú vas a comprobar nuestras teorías. Sí, sí, porque sabes que puede oler un poquito machista todo lo que estamos hablando porque estamos tirando full pond of view masculino. Sí, 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 sí. Entonces, a ver, un par de temas que ya hemos tocado que ya pueda... Pongámoslo así. Eso, ahí. Eso, ahí sí. Hoy yo te lo tengo, paro. Dale, a ver. Entonces, mira, decíamos algo como que... Dos cosas, que los bandidos son los que se enamoran de verdad y la otra era que los bandidos son los más tóxicos porque tienen aquí un repertorio de huevadas. 100 por... O sea, miren, yo creo de emociones, energías, ya. Y justo el tema que ustedes estaban hablando y yo estaba hablando con mis amigos mientras comíamos y hablábamos de una relación mía que tuve, bueno, hace mucho tiempo atrás... Tóxica. Tóxica. No, mentira, pero más o menos de un bandido, por ejemplo. ¡Ah, qué puente! ¡Ah, qué puente! ¡Qué pase, linda! ¡Qué pase, linda! Entonces, literal hablábamos que normalmente los hombres que saben y que son terribles y obviamente después quieren dejar de hacer las cosas, digamos, como que malas, obviamente en su cabeza tienen todo el tiempo estos pensamientos que les retuercen el cerebro y tal vez la pareja no está haciendo nada malo, pero sin embargo, ellos como saben cómo ellos fueron y qué hicieron para salirse con la suya... Dicen, a mí no me vas a mentir. ¡Exacto! Entonces, se carcomen el cerebro y son tóxicos porque son recontraquecelosos. Y cuando tu pareja te dice algo que es cierto, tú recuerdas que tú decías lo mismo, pero cuando tú lo dices, será mentira, así que tú dices, ni verga. A mí me pasó. De verdad, te voy a decir, en mi etapa de bandido hice cosas bandidas. Y cuando yo terminé con una novia... O sea, pero a ver, ¿tú le terminaste o qué? O sea, terminamos con mi novia. Mutuamente terminaron. Sí, porque ella fue en ese va y ven, va y ven y ya dijimos, ya nunca más. Escúchate esto, escúchate esta, verás. Pero ella me conoció bandido. Y te cambió. No, no, escuche, 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 escuche. A ver, eso es lo que pasa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Chicas, 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 escuchen. Es en serio. No se pongan en modo heroínas. No se pongan en modo, yo lo voy a cambiar. Ustedes no son centro de rehabilitación. Eso pasa también. Eso pasa un montón. A ver, eso pasa natural. O sea, discúlpame, discúlpame. Aquí yo tengo que decir algo. Aquí yo tengo que decir algo. Yo tenía un bandido, pero así un hijo de puta. A ver, pero ¿qué nivel? A ver, ¿qué fue lo más hijo de puta que te hizo para decir ah, si has ido? No, a mí no, a mí no. Sino que imagínense que cuando conozco a este tipo, resulta que todas las chicas me decían oye, ¿en serio te vas a meter con él? Y yo como... ¿Por qué no? Sí, pero si es tan lindo. Pero si el chico es tan tranquilo, ¿me entiendes? Entonces yo decía, puta, el chico es lo máximo porque es tranquilito, se nota que no hace nada, que no sale, que no toma. Porque para eso el tipo prácticamente era... O sea, montaba la película. O sea, no sé si montaba o no montaba porque durante toda la relación... Porque en qué momento es bandido. Exacto. Resulta que con todas las chicas con las que él estaba antes, él no quería como que formalizar y realmente era un fucking bandido. Pero cuando me conoció, supuestamente los amigos y todo el mundo dice que el man sí se enamoró pero él quiso hacer las cosas bien. ¿Ves? Pero, pero, se topó con su karma. Entonces, ¿cuándo te pasa eso? ¡Obvio! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡El bandido eres vos! ¿Qué chucha le hiciste para que el bandido...? A ver, entonces... ¿Tutorial? ¿Cómo rehabilitar tu bandido? A ver, por favor, dale usted. Y ahora, ahora, ahora es pastor cristiano. Ahora te van de iglesia. Ahora tienes tapitas en el carro. No nos burlamos a él, por favor. A ver, dale. No digas nombres, no es necesario. No, no. Igual que lo quieras en su programa. Él probablemente sabe que estoy hablando de él. Bueno, no, pero en todo caso... Agarro así. Agarro así. Porque está muy bueno lo que dice. Y yo así. Me va a doler en el alma. ¿Cómo rehabilitar a tu bandido? Mira, simplemente yo pienso que cuando... ¿Cómo entrenando a tu dragón? ¿Entrenando a tu bandido? Mira, es que lo que pasa es que cuando una persona se encuentra con su espejo. ¿A qué voy? Como que su otra... Exacto, como su otra persona. O sea, tú también eras bandida. Es que no es que era bandida. No, tú me estás diciendo el espejo. Tú me estás diciendo que era tu espejo el bandido. No, porque a ver, ojo. Tenemos demasiadas cosas en común. O sea, realmente cuando nos conocimos fue como... Wow, yo sentí que yo era él en hombre y él sentía que yo era él en mujer. Era como hacerte el amor a ti mismo. Mira, yo te soy franca. A mí nunca me da miedo porque yo soy súper de experimentar. O sea, a mí como que si me vas a hacer mierda, puta, me va a dar el trozo. No, no, no. O sea, soy como... Amiga, él te va a hacer daño. A ver, a ver. A ver. No, pero es como que... ¿De cuántas terapias estamos hablando? No, pero a ver, ojo. O sea, yo como que no le tengo miedo al dolor. O sea, yo digo como que... Oye, esto a ti que lindo de escuchar. Es que es lindo, o sea, soy honesta, es necesario. Con el Mati hacemos así. Vemos chicas y decimos, a ver, esta bajito, 15 terapias. Esta 12, 10... Escúchenme, o sea, en serio les digo que una de las cosas que yo he aprendido es que todo pasa por algo y que nada es coincidencia. No responde. O sea... Rehabilitó a su bandido. Unos dos, tres tips. Rehabilitación de bandidos. No, o sea, yo pienso que el tipo como que llegó a un punto en el que como encontró su otra mitad o como su pareja ideal, digamos, entre comillas. El tipo quiso hacer las cosas bien y como que se animó a hacer las cosas de diferente manera. Y no es que quiero decir que el tiro le salió por la culata, no. Pero sí, te salió. Pero el tema es que estábamos como que creo que en dos moods diferentes, puede ser. Entonces como que... Y aparte también el tema es que cuando una persona da más que la otra, sí viene el tema de la toxicidad. Porque la persona se vuelve adicta. Es como que quiere saber, quiere saber. Y ojo, yo soy una persona que te doy lo que tú me das. O sea, ¿a qué me refiero con que te doy lo que tú me das? O sea, si tú eres un idiota, yo soy un idiota. Si tú me das amor, yo te doy amor. Si tú me das una relación en paz y sana, yo te doy una relación en paz y sana. Si tú me das una relación tóxica, yo te doy una relación tóxica. Entonces, el tipo... Yo te doy de tu mismo remedio y tu misma medicina. Yo soy tu espejo, literal. Como la vacuna del COVID. O sea, así, tal cosa. Tengo miedo. Yo soy tu vacuna. Yo soy tu vacuna. Entonces... Así le voy a guardar a la próxima que me cambie. Vacuna. Entonces, ¿cuál es el ganado? Vacuna. Vacuna. Ah, sacaste unas vacunas. Eso. Entonces... Bueno, entonces, ¿qué le hiciste? No, a ver, yo no hice nada. Él hizo todo. Porque hasta donde yo veo... ¡Hijo de puta! Lo que yo veo es que el plan tuyo de quiero vivir la experiencia era tu plan. Era el plan de él. O sea, él tal vez y dijo... ¡Wow! O sea, encontré a una man que me entiende. Puedo cambiar. Me voy a dedicar a ella. Pero tú dijiste... ¡Wow! Quiero un bandido. No. A ver, yo te soy súper honesta. Yo durante toda mi vida he elegido hombres demasiado lo opuesto a mí. ¿Qué quiere decir? Manes demasiado tranquilos. Manes demasiado aburridos. Demasiados que no le gusta salir. Y he tenido relaciones larguísimas con ellos. O sea, he tenido dos relaciones de cuatro años. Una relación de un año. Y después yo quise cambiar mi estereotipo de hombre. ¿No hiciste más aventura? Exacto. Entonces, cuando ya te dan mucho arroz, come el estripollo. Y comes demasiado arroz con el estripollo. Y como que en el mismo lugar, la misma sala, la misma mesa. Ya te aburre, ¿me entiendes? O sea, quieres cambiar de arroz con el estripollo. Quieres ponerle ensaladita. Quieres ponerle un poco de frijoles. ¿Me entiendes? Cosas así. Entonces, ya yo quise cambiar mi estereotipo de hombre. Y ahí comencé a atraer hombres ya un poco más como a mi estilo. Uno atrae todo, por si acaso. Qué lindo. Yo me he dado cuenta que uno atrae lo que uno es, en realidad. O sea, nadie es coincidencia. O nadie es como que, ah, ok, yo atraje a alguien total. Para nada. Siempre tienen algo parecido. O sea, que acaban. Con razón. Con razón. Con razón. Con razón. Con razón atrajiste ese man con el huevo tan chiquito. Con el huevo tan chiquito. Con razón. Con razón. ¿Pero qué les puedo decir? Es un pensero. Ok. No, no se traten mal. Pero por si acaso, yo doy full, full tips y consejos en mi podcast. Así que no se traten mal. Ahí va. Solo los usó para promo. Hasta la cuña. Así como usó a su ex. Nos acaba de decir una cuña. ¿Qué no le habrá hecho al ex? Miren cómo nos tratan los otros. Los malos no sabían a qué venían, mientras que yo sí. Entonces, chicos. Por eso te digo, igual que el bandido. El bandido no sabía que era tu plan. Porque tu plan fue, quiero vivir la aventura de un bandido. Para el bandido fue. Para el bandido. Literal. Si ustedes no entienden, yo trato de experimentar todo para poder contarlo en mi podcast. Exacto. Claro. Pero en cambio, el man se enamoró. El man se dijo, encontré a mi alma gemela. Me voy a dedicar. Dejo de hacer huevadas. Dejo de hablar huevadas. Voy a centrarme en ella. El tipo era re farrero. Pero una cosa no normal. Y se calmó. El tipo dejó el parriar. No. El tipo dejó. Yo quiero saber cómo terminaron. No quiere saber cómo terminaron. Ella sabe cómo terminaron. Es buena la historia. Por eso estoy preguntando. No ha cambiado de micro. Dice que te cambien. A ver. Quiere que cambie de micro. A ver. Yo quiero saber porque siento que esta relación terminó muy heavy. O sea. ¿Cómo terminó? Sí, sí. Porque los elementos que me diste. O sea, si cuento la historia. Si cuento la historia. Usted se va a caer como loco. Y no quiere. A ver. Mira. Yo quiero cambiar la percepción. Véntale en resumen. Bien bonito. Chuta el resumen. Ajá. Solo puedo decirles que involucra. El hermano. Un perro. Un perro. Oh, lo verga. Involucra. Un perro descatado. ¿Quién se va a caer golpe? Por favor. Yo me quedo con los perros. Con el perro y con su alma. Y con su tranquilidad. Solo le puedo decir que involucra. Un perro involucra la policía. A ver, a ver. A parte de la policía. Ya solo cuéntale a parte de la policía. Un perro que parece. Ustedes se vieron en la serie esta de... ¿Cómo se llama? El tipo... El que... ¿Cómo? Jeffrey. Ah, Jeffrey. Ya. Una tipa que parece Jeffrey. Ya. Ya. Es que ustedes no entienden. Si yo les contara, ustedes se van a caer como loco. Acabo de contarlo ahorita, por si acaso. Pero... Y mis amigos se quedaron así como... Brother, tú me estás jodiendo con lo que tú me estás contando. Y yo... Cuenta el detalle de la policía. Discúlpame, pero tú tienes que contar por lo menos... Discúlpame, pero I'm sorry. No, tú tienes que contar algo aquí porque... Inicio medio y final. Tengo un chisme. Me voy. Bueno. Para cerrar bonito, mira. Ya. Bueno, voy a contar la primera... A ver, no sé cuál contar. La primera historia o la segunda. ¿Cuál fue más chévere? Es que si es la primera, no van a olvidar la segunda. Mira, cuéntale la primera. Y si me animo, cuento la segunda. Ya, vamos a escuchar. Chútalo, pero es que este tipo va a saber quién es. Obvio, no hay nombre. Odio, un nombre falso. Se va a llamar... Y cortamos esto ya. Putin. ¡Paro! Yo quería ir a colitarnos. Se va a llamar... ¡Pobre hijo de puta! Lo voy a cambiar el nombre para que no sepas. Se va a llamar... ¡Putín! ¡Frenando! Es que en realidad es Fernando. O sea... Pero... Pero... Tiene que saber. Tiene que saber. ¡Frenando! Bueno, la cosa es que nosotros terminamos. Ya, me da demasiado prensa contar todo el trip de cómo terminamos, porque no quiero contar. Pero voy a contar la historia. Voy a contar la historia directa. Ya, bueno. Yo vine para acá y como... Ah, no. No puedo decir de dónde es. ¡Oh, my God! ¡Me estoy adelantando! Si quieres, le... Cuente tranquila. Nosotros... El chico, por si acaso, es de Filipinas. Bueno. No. Bueno, ya. Entonces... Ya no sé qué es verdad. Exacto. Pero bueno. El tipo, imagínate que me dio la loquera y dije, bueno... Ah, no. Para esto. Están en redes sociales y encuentro que el tipo estaba regalando mi perro a un... A una... A un orfanato. No me va a dar nada. Ya, ya, ya. A un lugar de perros. A una fundación de perros. Entonces, cuando veo esa vaina casi me quedo loca. Y yo, para esto, había... Había venido. Y dije, bueno, ya. Aprovecho y me tomo un par de trajitos. Me explico. Para esto, contexto. Yo no he tomado toda mi vida. Llevo un año y medio tomando alcohol. Entonces, que así me generaban que si yo, Hila tomando alcohol es Hila 5.0000 mal. O sea, Matrix. ¿Me entiendes? O sea, soy un... No quieren saber cómo soy. Paro. Entonces, literal, ya eran como 3, 4 de la mañana. Y estaba yo un poco tomadrita. Y le digo a un par a mí, o sea, es que nos vamos. Vamos al rescate de mi perro. Bueno, en realidad no le dije a qué íbamos. Solo le dije, te subes al carro y me esperas. Me esperas un ratito. Y el man dijo, ya de una. Bueno, la cosa es que fuimos, toda la vaina. Para esto, mi amigo me ve y me ve tratando de treparme por las... Tratando de treparme por las paredes. Por las paredes. Así como Spider-Man. No, de la casa de mi ex. Así yo tratando de entrar. Pero todo esto lo hacía. Me fugió. Exacto. Ojo, esto no lo hubiera hecho yo conscientemente. Y en esa época de mi vida tampoco. O sea, les estoy contando que esto pasó hace mucho tiempo atrás. Probablemente... No digas tiempo. No digas tiempo. Exacto. No, no. A ver, tú no te preocupes por fechas ni nada de eso. Porque igual y el man al que le intentaste rescatar el perro, creo que todo va a decir, ¿sabes que soy yo? No. Ella dijo cinco años. Eso fue hace seis. Fue hace seis. No fue. No soy yo. Porque yo casa roja. Ajá. Casa rosada. Ajá. No, no soy yo. No soy yo. No, no es él. No es él. Pinas. Ajá. No soy yo. Yo soy mochala. Pero bueno, la cosa es que ya logré entrar a la casa y para esto el tipo me esperaba con la puerta abierta. Entonces yo, interesante, me dejó abierta la puerta. Entonces entré. Entré todo bien. Entonces cuando de la nada entro dije, bueno, dame mi perro, que no sé qué, que no sé cuánto. El man que no, que es mi perro. Y yo, pero me estás queriendo regalarlo, loco. O sea, dame mi perro. Y el man que no, que no sé qué. Entonces me da la loquera y digo, ya estoy harta de que el tipo se la monta de santa todo el tiempo como que, a ver, quiero encontrarle algo. Entonces dije, bueno, comencé a buscar toda la casa, así a ver si encontraba una tipa, ¿me entiendes? Porque llegué a la hora perfecta para las cosas que tienen que pasar esas horas. Entonces dije, bueno, no encontré nada, lastimosamente, hubiera querido encontrarla. Pero bueno, no. La cosa es que voy al baño y dije, bueno, voy a hacer fin de sociedades. Bueno. Y en ese preciso momento como todo pasa, ¿me entiendes? Porque yo siempre soy una persona que todo lo que quiere que pase, pasa. Entonces, mientras abro el retrete y toda la vaina, encuentro una cosita así cuadrada, rosada. Y yo, brother, me estás jodiendo, así meto la mano, así. Esta huevada es un condón, brother. Casi me da un fucking infarto. Por suerte no encontré como que el preservativo, ni nada, ni la vaina de adentro, ¿me entiendes? Ni la chica. Ni la chica, ni nada. Solo una puta funda, ¿me entiendes? Entonces yo en mi cabeza salgo así como loca. ¿Qué carajo esta huevada? Ya, ok, ya de tu perro. Ya, ok, ok, ya de tu perro. Ya de tu perro. Está bien. Cabe, recalque, que habíamos terminado, pero, o sea, igual. O sea, el tipo se la lanzaba igual de santo habiendo terminado. Entonces dije, a ver, ¿qué es esta huevada? Y el man, eh, 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 perdón, esto, dame un ratito, déjame ver, déjame ver. Es un globo infantil. El tipo era como, brother, esto creo que es chicle. Brother, creo que esto es chicle, me decía el man, creo que esto es chicle, así. Y yo, ok, el man se desapareció. Puta, el chicle. Y yo, sí, ajá. La cosa es que el tipo regresa, el tipo. Comerciales, así. El tipo regresa, ya les voy a decir cuál es el condón para que más o menos vos. La cosa es que cuando el tipo regresa, yo, brother, dame la pinche funda de qué carajo lo que tenía. Y el tipo, pero, pero no sé, la perdí, no sé, no sé dónde está, no sé. Y yo, brother, tú me estás jodiendo. Para esto, ya me entra la loquera y yo veo ahí un perfume mío que el man me había cogido sin fucking permiso de Feormonas, ya, no sé si saben qué son. Yo amo usar perfumes de Feormonas, entonces yo me mandé a hacer un perfume para usarlo con él. Enamoraron a todos los chicos. Es el sígueme, sígueme, pero... Pero perfume. Entonces, para esto me había dado cuenta que el tipo se me había robado el perfume para que yo no lo usara con nadie. Entonces yo, oh my God, o sea, cogí el perfume, cogí el perfume y lo primero que hice fue a la mierda. Cogí, lo tiré al piso y esa vaina explotó así. Como se lo harían full chicos a la casa. No. La vaina explotó. Así. Y su pues... Miren. Aquí huele, huele rico. Aquí huele así. Los hombres, en conclusión, mi ex se convirtió en, o sea, como que en gay porque ya, obviamente, como que era Feormonas. Entonces, atrajo, atrajo puro hombre a la casa. Mata, 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 mata. Ey, pasaron muchas cosas. Atrajo puro hombre a la casa, en realidad. No, me digas. No, pero la cosa es que ese huele explotó y dice que, él dice, porque honestamente en ese estado mío, yo no me acuerdo haber explotado la tele, pero el man dice que se explotó la tele. Entonces, bueno. No sé por qué, perdón. Y bueno, la cosa es que así terminó mi triste historia. Él llamando a mi mamá. ¿Y el perro? Y yo me llevé el perro, obviamente. Ah. Mientras... Mientras llegó... Mientras llegaron full hombres a acogerse a mi novio. A mi novio, yo estaba acogiéndome al perro. Entonces, así fue. Por si acaso, esa es la primera parte. La parte uno de la historia. La parte, por si acaso, la parte dos de la historia es aún más heavy porque involucra a Jeff F***, involucra a la policía, involucra a todo. Policía, policía, policía. A ver, dame, 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 dame. Pero el tipo... A que reculele a mi novio. No, pero cabe recargar, esto fue hace mucho, mucho tiempo atrás cuando yo era una chica súper inmadura y como que no sabía lo que quería. Dos meses. En realidad pasó hace... 12 de enero. No, en realidad pasó hace una semana, pero ajá, no me tiraba. Antes que no vale. Mucho antes. Mucho, mucho antes. No, pero bueno. Bueno, la segunda parte, en cambio, fue mucho más chévere porque en realidad esta parte fue como más organizada. A ver, empújenme. Para eso sirven los hombres, nada más. Para que empujen. Para que trabajen. Nosotros preocupados aquí por... Estamos sonando muy machistas. Estamos sonando muy machistas. No, chicos. Vamos a ver si es una mierda. Chicos, por eso era necesario que yo esté acá. Porque si no imaginas... Gracias por la regulación. Tenemos que tener regulación siempre, o sea, la balanza, chicos, la balanza. Pero bueno, segunda parte. La cosa es que esta vez ya todo estuvo mucho más como que estrategia. Ya todo listo más con estrategia. Es obvio. Ya obviamente no me crucé las veces, no me traspasé como que la puerta ni la pared. Esta vez comencé... Exacto. Esta vez timbré, timbré, timbré todo Y como no contestó me trepé Ya sabía, pero timbré primero A ver, ojo La persona que te abre la puerta sin conocerte Tiene que ser psycho, ¿no? Y bueno, yo no me imaginé eso En todo caso pensé que era una persona normal Que realmente como que al escuchar Que una pobre inofensa chica No podía entrar a su casa, me iba a abrir la puerta Pero me di cuenta que, ajá, más adelante La historia entenderán porque les digo que no fue normal La cosa es que voy y toco el timbre Y como que el tipo así, no me responde O sea, yo super como, ¿what? El tipo no está hasta ahora en su casa Entonces bueno, X, la cosa es que voy Este mal tiene vida Tiene vida y no soy yo Oh my God, o sea, me está volviendo loca Y no pasa a cerrar su casa La cosa es que esta tipa sale Y me dice, uy, pero creo que el vecino no está Si deseas, pasa a mi casa La tipa se está preparando Una sopa de, un caldito de pollo La vecina Y yo como, ajá Un tanque de agua en el baño Y la tipa como, ajá ¿Quieres sopeta de pollo? Y yo, sí, obvio, gracias Y yo, ebria pollo también Porque, obvio Qué borracho no hacer una sopita de pollo Querido, yo, honestamente, o sea Nunca lo hubiera hecho sobria O sea, nada de estas cosas serían sobrias Entonces, ajá La cosa es que cuando ya Literal entro a la casa y todo La tipa me comienza a coger el celular Y a revisarme mi celular Y comienza a llamar No voy a mencionar a quienes Pero unas manas que son influencers Amigas mías Y, brother, les comienza a Llama, llama, llama Llama la una, llama la otra Y yo así como O sea, la verdad no pensé Simplemente dejé ser Me explico Porque yo salí a tocar timbres Entonces, no me importaba Lo que hacía con mi puto celular Hasta que voy al baño Una sopita de pollo Hasta que voy Hasta que voy al baño Y literal le digo Préstame el baño un ratito Que quiero ir A mis necesidades Mentira, estaba yendo a llamar A mi ex también Entonces, brother De la nada como que Me salgo Y veo que la tipa cierra Con seguro la puerta Para esto La casa de la man Era como una puerta Que tipo Que no puede salir Si no tiene la llave Me explico Entonces yo veo esa vaina Y me quedé así como Tú me estás jodiendo Así que yo en mi cabeza Dije, hijo de puta Para esto ya había visto Ya había visto Bro, ya había visto la serie O sea, yo dije ¿Qué verga? ¿Puede el piso? No sabemos qué serie Está hablando Ajá ¿Qué verga? Esa sopita de pollo Yo vi eso y dije Man Que tenía esa sopa Exacto Yo dije Esta man me va a hacer algo Para esto hay un cuchillo ahí Una tijera ahí Y yo dije Brother O sea, este tipo me va a asesinar Yo en ese momento dije Eso, sorry No soy asesina Pero en serio Yo estaba con todas O sea, yo iba a matar Por mi vida O sea, yo iba a matar Pero esa serie salió hace dos semanas O sea O sea, a mí no me importaba Para esto yo tengo unos tacotes Y me acuerdo que yo dije Si no, cojo con el taco y le doy Ya dijiste cuánto fue pues No No importa, no importa Ups Bueno, no tan nueva Bueno, yo vi la primera En los ochenta Claro, o sea Me leí el libro Me leí el libro Me leí el caso El caso Si estoy hablando del caso O sea, no de la serie O sea, tres semanas de esto, ¿no? Y siempre nomás, ¿no? No, entonces Entonces se imaginarán Se imaginarán que Chuta, yo me volví loca Y le digo a la tipa como Oye, ¿sabes qué? Mi chofer está esperando No tiene ningún chofer Por si acaso O sea, ni siquiera Me está esperando afuera Por si, ábreme Y la tipa así como me mira Me dice Que tú eres una malagradecida Acabas de comer mi sopa Y tú no te vas a quedar O sea, solo me usaste para esto Y yo, marica Tú me estás jodiendo Así yo, oh Brother, algo me va a pasar Y literal le dije a la tipa Brother, ábreme la puerta Ahorita porque mi chofer va a entrar Y la man Si ves, eres una malagradecida Brother Y yo así, Dios mío santo ¿En qué carajo me metí? Bueno, la tipa me abre Te lo juro Te lo juro O sea, yo quería vomitarle Brother, yo quería vomitarle La sopa de pollo Y yo así como, bro La cosa es que La cosa es que me voy Ya Y la tipa me sigue Atrás Y yo, no me sigas Y la tipa, dale atrás Y yo, bro, lárgate Loca psicópata Y estabas fuera de la casa No, yo estaba afuera O sea, yo estaba No, no afuera Porque era como un complejo Entonces tenía que salir De complejo Para que me abra Y ya, bueno Y la man caminando lento Y la man así Atrás mío No, la man haciendo un escándalo Él es una No, bro La man haciendo un escándalo Es una mala agradecida Así que hay un escándalo Así ¡Ladrona! Oye, cuando Cuando Se está llevando El gas Te mueres cuando 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 ya voy a abrir la puerta Para ya irme Jue puta la man Boom O sea, no, no Perdón Me confundí de personaje No la man Mi ex Ah Boom Me cierra la puerta Para que no salga O sea, te tapaste justo con tu ex No, el man Al parecer se estaba comiendo Toda la película Atrás de su puerta No expliqué Cuando ya ve que me voy Ah El tipo corre Ah, ya, ya Porque fue raro Cierra la puerta Cierra la puerta Y me dice Tú no te vas Y me dice Voy a llamar a la policía Para que la policía te saque Y yo así como ¿Hace habla tu ex? Sí No, o sea Así no habla mi ex O sea que Habla peor Ya sé por qué terminaron O sea Pero no suena así Fuckboy Suena bien fresa La verdad Yo soy el fuckboy Yo soy el fuckboy Yo te voy a hacer daño Yo, uy, cómo vas a sufrir conmigo Bueno Concluso A ver El man llega Y te cierra la puerta Del complejo Sí, del complejo Para que no pueda salir Hasta que no venga O sea, imagínense Esa vaina Yo así Dios mío Se mueren O sea Se mueren Y llega Y llega La policía Y cuando llega La policía Literal En ese En ese Pinche momento Me quedé como loca Porque el tipo Me estaba grabando Y yo le digo Mira señor Yo voy a demandarlo A todos ustedes Más le vale Que le coja el pinche Sobrele y le borre Porque es O sea Ustedes saben Que legalmente Si yo no permito Que me graben No me pueden grabar Así que chicas Ya saben Si su ex lo quiere grabar Apaga la cámara Apaga la cámara No le pedimos Podemos pedir Aprueba salir No, no apruebo Porque los voy a demandar Se acabó el podcast Entonces La cosa es que Imagínate que O sea El tipo se queda Como loco Y le coge al tipo O sea Lo coge a mi ex Y le hace borrar los videos Y le hace borrar los videos El policía Y en ese instante Yo me O sea Mi cabeza no sé Como que todo hizo click Y dije Mi verga O sea Comencé a tripiar las cosas De la vez pasada Y no sé por qué Pensé que tal vez Ese condón Tal vez pudo haber sido De la vecina Y entonces me tendieron Una trampa Y en realidad Todo el tiempo O sea Eso fue lo que me imaginé En ese momento ¿Cuánto tiempo hubo De distancia Entre las dos historias? Dos horas Dos horas Chicos La verdad Que le voy a decir Me llegó el perro Y volví Se me cruzó Por la mente La policía Llegando A ver dónde Está ese maleante O sea Llévesela Llévesela Mi único delito Es romper corazones Si ese es un delito Ya me he preso Pero que me lleve El grandote O sea Para serles honestos No me acuerdo Si fue unas semanas O un mes O cuarto Del transcurso Pero la cosa Creo que a las 10 de la noche Llegó como a las 3 de la mañana Bueno A ver Entonces ya estamos en la policía Ajá Entonces bueno La cosa es que El tipo bueno Hace que borre todo Y en ese momento Yo comienzo a tripear Y digo Mire señor ¿Sabes lo que realmente Acaba de pasar? Lo que realmente Acaba de pasar Es que este hijo Se acaba de estar Con esta Y entonces O sea Me están viendo la cara Cojúa todo este tiempo Y no se queda Que ni si cuándo Póngase en mis zapatos Y si su mujer Su esposa Le viene a la cara Con jugo Y se le burlar Y de la vecina Es la que se la tira ¿Qué carajo? El chapa como brother Y me decía ¿Sabes qué? El chapa lo tomó tan personal El chapa lo tomó tan personal Se puso en mis zapatos Que se puso en mis zapatos Los tacos así Y ¿Sabes lo que me dijo el chapa? Al frente de mi ex Me dijo como Brother Usted es una niña tan bonita Que por favor O sea No se rebaje este tipo Y ahora llevamos 6 meses Con el policía O sea No y ahorita No, no Y aunque no lo crean Eso sí pasó ¿Qué? ¿Qué? O sea Eso sí pasó Me encanta Cuando uno en cama Guardaba la historia Y es cierto Y al final Yo me amarré Con el policía ¿Qué? Y ahorita ya llevamos 7 meses juntos No, no Estás mintiendo Estás mintiendo No, no O sea Es mentira Es mentira Sí Porque cada día Algo que es cierto Ella sí Me delata No Hasta que revisaron Sí No Sí Cámara Sí No Abrazón de la verdad Bueno Hasta que el policía Se puso en mis ojos En realidad Les voy a decir Franga Nada de estas historias Son reales Acabo de contarme Todas estas historias Porque yo hubiera querido Que sean reales Guiño guiño Y en realidad Pueden leerlo En mi nuevo libro No, yo tengo un libro Que voy a contarme No, no te quedan nada Esa es la historia Allá está Mi detector de mentiras Ella dijo El nuevo libro ¿Qué? ¿Se quedan sorprendidos? Tomando la verdad ¿Qué concreta? ¿Qué concreta? ¿Qué concreta? Policía No, eso sí es verdad El tipo se puso en mis zapatos Y conclusión El tipo realmente Como que me dijo ¿No sabes qué? Mijita Tú eres demasiado mujerón Para esta clase De tipo Me explico Soy la típica policía Que hizo vacilar Mija, pero usted ¿Por qué llora por ese man? Usted es hermosa, mi amor Mi amor Usted no debería llorar Por un man como ese man Ha habido tantos hombres Que la pueden valorar a usted Como yo Tantos hombres fuertes Tantos hombres fuertes Que la van a sentir segura Con toletes Con toletes Y uniforme de policía ¿Por qué sufrir por ese baboso? Guau Toca el chaleco Antibala Miren, miren, miren ¿Se ve? Ni una bala va a entrar Bueno La cosa Aquí no puede entrar balas Pero usted Entró de una Justo ahora soy yo La que entró y no él Guau No hay chaleco Antibala Que pueda impedir Que usted entró Aquí este corazón Bueno La cosa es que ustedes Se mueren ¿Cómo terminó esta historia? Se mueren ¿Cómo terminó esta historia? Los chepas me dicen Mira, tranquila No te preocupes Vamos a ir ahorita Porque para esto El tipo había dicho Que me había demandado No sé qué huevada Supuestamente Y la cosa es que Van O sea, vamos a No sé A dónde me llevaron Al cuartel No sé A ver si es que era verdad Lo que me había Supuestamente el tipo demandado Y la cosa es que Vamos a ver Y no había nada Y los tipos me dicen Señorita Nosotros la apoyamos Demándelo ahorita Este huevote Dios mío Y para arrebatar El chapa me dice Y ¿sabes qué? Anote mi número Cuando necesite un detective privado Cuando necesite ¿Cómo se dice? Unas micheladas No Cuando necesite venganza Cuando necesite Enseñarle Una lección al chico No No, literal Me dijo Cuando necesite hasta sacar los mensajes Y todo Porque parece que El tipo mentira Es un crack Me gusta No sé Pero Y al final Al final Me terminaron dejando En mi casita Tranquila Justo me fue a recoger Mi mejor amigo ahí Y todo bien O sea La historia terminó súper cool Yo me sentí súper feliz Gracias Chicas ¿Cómo se llama el cabo? Eso no se dice Después el cabo No sabe Se mueren Bueno yo le digo Mi amor Ustedes se mueren El cabo después de como Tres, cuatro meses Me llama Para ver si es que Yo me quería meter En una En una ¿Cómo se dice? De investigación De investigación Para yo ser la actriz Para yo ser la actriz Se mueren Por cierto Para yo ser la actriz Y coger a un A un narcotraficante En un hotel No saben O sea La amparísima Y me iban a pagar Se mueren Y me iban a pagar Como no sé cuánta plata Para yo hacer ese trip Porque el tipo dijo Usted es una mujer arriesgada Yo sé que usted va a hacer Que cojan a este maleante Y yo así como Gracias No me quiero morir todavía Pero Gracias Usted solamente Vaya por bastión Que me hagas solida Oye No o sea Yo iba a ser una Yo iba a ser una Detectiva encubierta Si tripean O sea Yo después de todo este trip Me iba a convertir En una detectiva encubierta Para tratar Soy del SRI Es más Soy del SRI Ya pagaron el impuesto De la renta Por todo lo que están Haciendo ahorita Sorry Cuando se gana plata Así se va a llamar Este video Policía Infiltrada Del SRI Sí Infiltrada del SRI Nos acompaña En ese lado Exacto No sabían esto chicos Pero todos quedan arrestados Para el próximo capítulo Sabrán qué pasa en la cárcel Muy bueno Bravo Qué buena culminación Para pagar impuestos Hay que tener ingresos Es más egresos Que ingresos Tenemos pasivos Es puro pasivo Egresos Oye Le cerramos ahí Me parece sano Me parece sano Porque hasta ahí parece Que es chiste O es verdad Consejo Consejo para las chicas Consejo para las chicas Chicas no les crean nada Todos los hombres valen Ya saben Granitos Y ahí está el resumen Del podcast Ahí está el resumen No mentira No pero en realidad Consejo para un hombre Que sabe meter con una chica Así que lo va A dar terapia Métanse con todo chicos El karma Llega pero bonito Llega porque llega Mira lo cambiante Que es el consejo Todos los hombres valen verga Chicos métanse Porque al final Entréguense Entréguense Den vida y alma Chicos Chicos Sufrir es rico No va a decir que no Sufrir es rico Esa frase Se va a ocupar En muchas cosas Sufrir es rico Esa frase tiene tanto significado Demasiado O sea Ponen la música Y se ponen feeling Se acuerdan de los buenos momentos Y dicen Qué delito En terapia también Te puedes acordar De esos momentos En terapia más chévere Pero solo les voy a decir algo El último consejo es Todo lo que después viene Es mejor Nunca lo duden Siempre va a mejorar O más rico Vota por mí Vota por mí Vota por mí Bueno Iguales señores Señores Eso ha sido Todo por hoy Todo por hoy Ese fue Sagrado Project Oye Le decimos en el intro Dale Ya Tira El Gracias por ver el video.